Tanto que hablan de mí, ¿quieren saber cómo soy? Soy cariñosa, bolosa, solosa, una loca, mañosa y encima orgullosa. Quiero ver malas, nena. Así, lleva el momento de entrar a una zona donde pocos ingresan. ¿Qué sigue? Me falta una novia peruana. ¡Aquí está la bandida! ¡Guau! ¡Vací a palpa! Con Joana Sanmiguel. ¡Qué sentadía! Prefiero tomar tíner. ¡No! ¡No me aguanto! ¡Mando Trevida y Solari! ¡Uy! ¡Uy! Nos cantaría salguito con... ¡Ja, ja, ja! ¡Y quiero ser! ¡Ah, no! Rodrigo y Gigi con los reyes en Willard. ¡Mor y fuego! ¡Qué momento de empezar el show! ¡Pesó el desagato! ¡Pesó el desagato! Jesús Barco le habría ya reconocido a Melisa Cruz, que falló en las relaciones. ¿Melisa, Jesús Barco te fue infiel? ¡Hola, Rodrigo y Gigi! Hoy día voy a ir con mi papá, Samurai, para cortar esta vez. Hemos visto que las relaciones han terminado, ¿no? Que con otro chico, otra mujer saliendo, están muchísimo prometidos con él. ¡Vamos a Weriz Joaquín! ¡Que con otro chico! ¡Vamos a Werizot y retailer! ¡Vamos a Werizot! ¡Vamos a Whisho! ¡Vamos a H мира! ¡Vamos a�, a goz a B! Gracias por ver el video.